¿Quién no busca un amor cuando se enfrenta a la soledad? ¿Quién no sueña despierto y cierra sus ojos a la realidad? ¿Quién es el todo feliz? ¿No pasó alguna noche sin dormir por algún amor o alguna ilusión? ¿Quién no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién no importa el hada? No tuvo un romance en un rincón de un portal que amó bajo el manto de la oscuridad Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano hay alguna razón Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón